Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 18, Fortaleza y Kenobi, nos enfrentamos a BRJP, los mercenarios, así es, los brasileños, ahí tengo a un amigo, un conocido, un seguidor de Twitch también y de YouTube me imagino, y pues varios conocidos de Brasil, que les mando saludos también a todos ustedes que ven mis videos, y pues esta vez nos tocó enfrentarnos, nos tocó la línea 6 en la primera sección, estamos dándole a esta Magic, tuve mala suerte también al inicio de la pelea, porque pues se activó lo que es el nodo global de flujo, porque pues ya ven que es de costumbre, una nueva temporada, y todavía el nodo de flujo sigue influyendo en todas las alianzas, porque sigue siendo complicado a pesar de que le hicieron el pequeño nerfeo, a pesar de todo pues no nos dio ningún problema esa Magic, nos la pudimos bajar sin ningún pedo, decidí utilizar a Quake por ventaja de clase, y ustedes saben que estoy muy acostumbrado con ella, y pues en este segundo nodo me tocaba darle a este Hyperion, no es un muy buen nodo como para colocar a Hyperion, porque no activa lo que es el poder arraudarles por su acopio, o sea no activa su acopio debido al nodo local de Fisticuffs, que es puñetazos en español, entonces aquí nada más estoy esperando que se desactive el nodo de puñetazos, si vieron, justo agarré el timing en el momento en el que iba a quitarse ese nodo local, para poder bloquearle poderes, y así, pues sin ningún problema, sin ningún, sí, sin ningún problema me pude bajar ese Hyperion, y no representó ninguna dificultad la verdad, afortunadamente me lo pusieron ahí, y no en otros caminos que en el que, no sé, tal vez en el camino 4 de la segunda sección se podría llegar a complicar un poco más, afortunadamente me fue muy bien, y ahora amigos, chequen esta pelea, esta pelea sí tuve un poco de suerte, porque como que estaba jugando mal, la verdad, creo que jugué mal esta pelea, que incluso me llegó a golpear, vieron ahí, lo ataqué, y su imparable estaba activo, afortunadamente pues mi Warlock es rango 3, entonces, ya me tiene arrinconado, pero afortunadamente estoy acostumbrado a que si me golpea, si me arrincona el luchador, estoy acostumbrado a eludir, bloquear ataques, hacer parry, y justamente cuando conseguí mi tercer poder, estaba yo pendiente de que el virus estuviera activo en el Mr. Sinister, para que así, le drenara yo poder, porque pues el tercer poder, ya saben ustedes que activa lo que es quemapoderes y le va drenando el poder al enemigo, lo cual me convenía, porque no quería yo que utilizara el segundo especial, porque el segundo especial del Mr. Sinister, pues activa lo que es conmoción, lo que me anula las habilidades de Warlock, pero afortunadamente a pesar del pequeño error que cometí contra ese Mr. Sinister al comienzo, pues pude incluso curarme un poco de vida, porque el tercer especial de Warlock, ustedes saben que se cura, y pues en la segunda sección estamos contra este Punisher 2099, también se ve beneficiado del nodo global de flujo, entonces decidí yo ir por este camino, ya que Quake, pues no es necesario que golpee a estos luchadores, por lo que Quake es una de las luchadoras ideales para pasar en este camino, y pues obviamente no podíamos darnos el lujo de morir bastantes veces, porque nosotros sabemos de buenas a primeras que BRJP es una alianza top de Brasil, es la mejor, y teníamos entendido de que en algunas otras guerras solamente habían dado entre 5 bajas, 6 bajas, 7 bajas, entonces sabíamos que iba a ser difícil, a este punto todavía iba más o menos cerrada cuando yo me moví, creo que nada más ellos habían muerto 2 veces, como en 60 nodos, nosotros llevábamos como 80 nodos, 90 nodos por ahí, y no habíamos muerto ninguna vez, eso sí, estábamos jugando de maravilla, entonces no podía darme el lujo de, no sé, asignar mal, entonces dije, Pepe, vamos a mandar a la gente a lo seguro, y pues por eso es que estoy haciendo el camino 5 en la segunda sección, contra este Dormammu, siempre y cuando yo no deje ir mi gancho no voy a tener ningún problema, solamente tengo que tener cuidado con el imbloqueable, puedo llegar a anular el imbloqueable si le activo lo que es la conmoción en el tiempo que se va a activar el imbloqueable, en esta ocasión no lo pude anular, aún así sí lo activó, pero cuestión de eludir todo, afortunadamente como se manejara la cuega al 100%, pues no es necesario bloquear ningún ataque del enemigo, por lo que puedo ignorar el imbloqueable sin ningún problema, y pues así evito daños, y también evito tirar el gancho, porque si tiro el gancho y pierdo la ventaja de destreza, y no está activa la conmoción, me puede activar lo que es, ¿cómo se llama? dolor, el Dormammu, porque es su habilidad, pero todo salió bien, y ahora sí, esperando a que mi compañero el Blitz se moviera, active nada más el potenciador de 10% de furia, porque mi compañero el Burn, que le iba a dar al Warlock de subjefe, no estaba todavía, entonces dije, no voy a activar el potenciador de, el verde de 10% que te regalan en gesta, porque me tocaba darle al jefe, entonces dije, no sé si va a estar a tiempo para moverse, cuando yo me vaya a mover, entonces nada más me activé esa de 6 horas, son 30 runitas, la guerra en este punto ya estaba ganada amigos, por eso es que me potencié muy ligeramente, literal no activé el potenciador de, perdón, no activé los de 6 horas ni nada, solamente activé esa de 30 runitas, y por si acaso, porque pues tampoco era necesario, todas las peleas restantes que yo tenía eran con Quake, es muy difícil que yo muera con Quake, ha pasado que me he muerto con Quake, pero es muy difícil, y aplicamos la estrategia contra esta Domino, ese Spider-Man no nos dio ningún problema, la Domino, apliqué la estrategia que ya saben que es aplicar la conmoción al inicio de la pelea, para que Quake pueda eludir al 100%, ya que anulas lo que es la habilidad pasiva de Domino, que es que al inicio de la pelea, gana un 15% de precisión de habilidades, que eso es lo que no permite que eludan Quake, pero con la conmoción, pues se lo anulas, no siempre funciona, porque si recuerdan la temporada pasada, fue creo que Domino ignoró esa habilidad, o sea, ignoró la conmoción y no me dejó eludir con Quake, entonces cada vez que yo peleo con una Domino, siempre tengo eso en mente de que diablos puedo llegar a morir, pero pues afortunadamente todo salió bien, estoy eludiendo, siempre y cuando se active esa habilidad de, o sea, anules la habilidad de Domino, pues no hay ningún problema, nada de que preocuparse si utilizas a Quake, pude haber utilizado a Warlock, pero no quise arriesgarme a que el fallo crítico me bajara toda la vida, ustedes lo han visto que en guerras anteriores he utilizado a Warlock y no he muerto, me ha ido muy bien afortunadamente, pero siempre está ese riesgo, ya saben que luchar contra Domino es incierto, es una luchadora de las más rotas del juego, hablando defensivamente, ofensivamente es una chulada la verdad, y pues bueno, no hubo complicación, pasamos ahora con la Spider-Wen, la Spider-Wen es subjefe del nodo 49, es entre más combo tienes, más daño te hace el enemigo, por lo que Quake es una de las mejores opciones para darle a este nodo, y pues qué mejor contra las arañas, ¿no? porque no necesito atacar a Spider-Wen, entonces no me va a eludir, por lo que solamente es cuestión de ir cargando el máximo de cargas posible de terremoto, para así la conmoción haga bastante daño, y desafortunadamente en esta pelea Spider-Wen está siendo súper agresiva, de hecho ustedes vieron que en las dos conmociones anteriores conseguí menos de 10 cargas, por lo que el daño en realidad baja bastante, vean, 11 cargas conseguí ahí de terremoto, y le hice como 5 mil de daño por turno, en total como 15 mil de daño, pero cuando consigo menos de 10, uff, baja bastante, de hecho ahorita lo van a ver, 8 o 9 cargas, y fueron como 12 mil, 13 mil de daño nada más, entonces ese es el único problema con Quake, los nodos anti aturdimiento, porque como no puedo conseguir tantas cargas de terremoto, la pelea se alarga demasiado amigos, imagínense, ha pasado ya casi más de minuto y medio, y todavía no ha muerto la Spider-Wen, y es solamente un rango 5, imagínense si fuera un luchador rango 3, y tiende a ser así de agresivo, las peleas se tornan difíciles, se vuelven de 2 minutos y medio, o casi el time out, por eso es que es complicado utilizar a Quake, y es complicado manejar todo ese tiempo sin fallar, de hecho en esta pelea van a ver como fallo amigos, ustedes saben que estoy muy muy acostumbrado con Quake, contra el Spider-Man sigiloso, pero desafortunadamente, me alcanzó el doble golpe, más o menos como a la mitad de pelea, yo creo, pero me fue lo que cabe bien, perdí el timing, eso sí, desgraciadamente, pues ya tiene rato que no peleo contra él, y si vieron que me golpeó en ese momento, fue porque deliberadamente dejé ir mi gancho, pero no me dejó ni siquiera sacar el gancho, justamente cuando iba yo a tirar el gancho, pues me golpeó, por eso es que me alcanzó a golpear, no fue porque no haya aludido, pero sí me llevó a golpear, entonces sí me empezó a preocupar un poco, porque luego fallé un doble golpe, ahorita lo van a ver, ¿vieron? Ese doble golpe lo fallé, mi timing, les digo, lo tenía muy malo, pero afortunadamente después de eso dije, Pepe concéntrate, porque coño, está bien, y ya estamos ganando la guerra, pero no quiere decir que quieras morir, cabrón, entonces ya me puse las pilas, empecé a eludir ya todo bien, sin ningún problema, y pues se murió ese Spider-Man, afortunadamente era rango 5, y no era rango 3, y pues bueno, ya no hubo problema, y ahora sí, cambiando maestrías, para darle a ese mojo, porque obviamente, pues como les digo, no quería morir, pero tampoco activé lo que es potenciador de una barra de poder, de hecho eso me afectó bastante, nada más activé lo que es 150% de acopio de poder del místico, no ayuda tanto, entonces se iba a complicar la pelea al comienzo contra el mojo, ustedes lo han visto, que cuando inicio con potenciador de una barra de poder, la pelea es muy fácil, vean, ahorita yo ya conseguí una barra, si hubiese conseguido, hubiese activado el potenciador de una barra de poder, ya le hubiese bloqueado poderes, ya lo tendría arrinconado, sin ningún problema, el problema es cuando no lo activo amigos, y vean, a pesar de todo, me está yendo muy bien, ya le bloqueé poderes, ya no tiene poder él, y listo, ya tenemos el bloque a poderes, justo con él, nada más, me falta arrinconarlo, las dos interceptadas, interceptadas que hice ahorita, me salieron bien, la tercera muy bien también, estoy consiguiendo ya casi, el segundo poder de nuevo con magic, y bueno, a bloquearlo, estamos cerca de arrinconarlo amigos, y vean nada más el error que cometo, ese error, me desconcentró completamente amigos, a pesar de que no me falló, fallé luego para tirar mi segundo poder, y vieron que pasó ahí, desgraciadamente, al momento de terminar mi combo, fui demasiado lento, y cuando utilicé mi segundo especial, el mojo alcanzó a poner el defensa, y ya no lo golpeé, lo que me dejó con bastantita, con muy poca vida, la verdad, me quitó bastante vida, con todos sus combos, me hizo los cinco golpes, y inevitablemente, tuve que eludir el último golpe, del segundo especial, porque si no me iba a morir, y al final me terminé muriendo, por el dolor, ni modo, ese es el problema amigos, de que si se puede solear al mojo, yo lo he soleado antes, sin necesidad de activar potenciadores, pero se complica bastante la pelea, se me complicó mucho, pero como la guerra, como les mencioné, ya estaba ganada, no quise desperdiciar, mis potenciadores de una barra de poder, porque todavía faltan dos guerras amigos, y van a ser las dos más difíciles, de toda la temporada, porque tengo el presentimiento, de que nos van a tocar, guerras muy difíciles, y pues bueno, ahí le dije a mi compañero el team, ya que él en esta guerra, llevó a Magic, le dije, sabes que, mejor, termínalo tú de matar, porque, pues ya no es necesario, que yo reviva Magic, y gaste, así que, pues lo terminó bajando él, y miren nada más, ahorita chequé su vida, y casi, casi se muere mi compañero el team, pero, pues lo logró bajar, así que enhorabuena, al final nada más, di una baja yo, mi compañero me salvó el culito, me salvé, de no tener que gastar más, y pues, así es amigos, esto fue todo, por esta guerra, salimos con la victoria amigos, de hecho, salimos de MVP, segundo lugar amigos, así que, pues nos fue bien, al final, morimos siete veces, ellos catorce, pero, les digo, jugaron, jugaron muy bien, la neta, los de, los de BRJP, así que un saludo a todos ellos, felicidades a todos los MVP's, de mi alianza, Lancelot, y al Weapon también, y también, a los MVP's, por qué no, de la alianza contraria, que está el Mark, el Hades, y el Awakened, que de hecho el Awakened, me mandó video de, soleándose al mollo, del grupo tres creo, felicidades también, la neta, muy buenos jugadores, en esa alianza, más suerte para la próxima, ni modo, no se puede ganar siempre, y pues amigos, que creen, ahora mismo, les voy a estar mostrando, la imagen, de la tabla de posiciones, amigos, logramos, conseguir el primer lugar, por lo pronto, por lo pronto, ya subimos al primer lugar, porque, el desenlace, de la guerra, de ASR contra ISO, terminó, en derrota para ISO, por lo que, nosotros subimos, en primer lugar, entonces, por lo pronto amigos, estamos en primer lugar, de vuelta, aunque todavía, faltan dos guerras, presiento, como les dije, yo, hay veces que tengo, premoniciones así, de que nos van a tocar, guerras difíciles, estoy segurísimo, que nos va a tocar, o ASR, o ISO 8, uno de esos dos, nos va a tocar, o los dos, en las dos últimas guerras, amigos, así que, va a estar, perra, esta, este cierre de temporada, va a estar difícil, no les prometo nada, vamos a hacer, todo lo posible, para permanecer, en primer lugar, ustedes lo saben, que siempre, hacemos, lo mejor que podemos, y, ojalá, ojalá, quedemos en primer lugar, por lo pronto, ya lo conseguimos, amigos, vamos a tratar, de mantenernos ahí, y amigos, creo que ya ha sido, mucho bla, 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 uff, ya saben, que si les gustó, este video, pueden dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito, y activar la campanita, de YouTube, para que les avise, cada que yo suba video, amigos, y nos estaremos viendo, en el próximo video, cuídense mucho, bye.